¡Yep! ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí haciendo mi entrenamiento de bici. El otro día, el Día de Reyes, os comenté que empezaba a hacer mis entrenos con la ayuda de Saleta Castro y la ayuda de muchísima otra gente, que hay que decirlo, con Valentí San Juan, con Borja Estrada, pero eso sumaba a mi grupo de ayudas y con mucho cariño. Y esta semana, pues bueno, hemos dicho que os comenté que era la semana 20, faltaban 20 semanas para el Ironman de Lanzarote, que es el 17 de mayo, y bueno, pues ya ha pasado una semana y quería contaros un poco, porque todos me estáis preguntando qué entrenos has hecho, cómo lo estás haciendo y tal. Y hoy, que justamente estaba haciendo un entreno diferente, un entreno indoor con rodillo, he pensado que es el día ideal para explicárselo, porque por la calle ya visteis el otro día, casi me la pego, es peligroso, un día me van a multar y no estamos para estos trotes. Así que, a ver, voy a parar un momento, voy a parar un momentito. Quería deciros a todos que es muy importante que, a ver, cada entreno es individual y para cada uno. Entonces, no hay nada que sea ideal. A mí estos entrenos me los han hecho según cómo estaba yo físicamente, el tiempo que hace que estoy entrenando, una serie de cosas. Entonces, no es aplicable para todo el mundo. Sí que hay algunas cosas y algunos consejos que a lo mejor os van bien o podéis descubrir, o simplemente ver cosas que no estáis haciendo que a lo mejor podéis preguntar a vuestro entrenador o a la gente que os rodea o vuestro club si os pueden interesar. Vale, dicho esto, no me enrollo más y os voy a contar un poquito cuál ha sido el entreno de la semana. A ver, si consigo bajarme de aquí, porque yo ya normalmente me cuesta tocar el suelo con la bicicleta, porque soy pequeñita y encima esto que está elevado. A ver, os voy a enseñar. Primero de todo, vamos a hablar del tema de los entrenos, ¿vale? Necesito coger mi chuleta, os la enseño. Aquí está la chuletilla de cosas que he ido haciendo. Fijaros si tengo compañeros majos que lo que hacen es en la hoja de entreno ponerme guapa para que me anime, para cuando la cosa se pone un poco fea. Entonces, bueno, voy a dejar la hoja de entrenos y os voy a explicar un poquito qué es lo que he hecho. A ver, básicamente hemos hecho cuatro días de natación. En estos cuatro días de natación hemos practicado muchísimo lo que es la técnica y diferentes modalidades que no son solamente el crawl. Yo estaba acostumbrada que me decían, oye, Mercé, para el half tienes que hacer 2000 metros. Pues 2000 metros que cogía yo, me cogía la piscina, me iba allí, empezaba a nadar, pim, pam, pum, pum, hasta llegar a los 2000 metros. Y mi obsesión era ir calculando el tiempo e ir bajando esos tiempos. Nada más, no hacía absolutamente nada más. Pero bueno, me han dicho que no, que es bueno practicar técnica para fortalecer el resto de musculatura, para coger carencia y para coger soltura en las piernas. Bueno, pues una serie de cosas que vosotros seguramente sabréis, que yo aquí soy la única friki que está aprendiendo, pero que hay que hacer. Entonces, bicicleta. Bicicleta, ¿qué hemos hecho? Pues de bicicleta he hecho, también son cuatro días de bicicleta, de los cuales dos han sido paseos de una hora y media para desentumecer a principios de semana. Uno es el entreno que estoy haciendo aquí, que os estoy contando. Y el otro es un entreno de dos horas y media de salida por carretera, pero también de forma muy tranquila. Hemos empezado tranquilamente. Carrera, carrera han sido solamente dos días. Con la carrera realmente es lo que lo estoy pasando mal. Pero bueno, también os lo explicaré el día del vídeo que os explique la carrera, porque bueno, me estaba volviendo a doler la rodilla, me duele la otra pierna, bueno, se me está complicando el asunto, pero ya lo solucionaremos, os lo cuento. Y los entrenos de fuerza que los he hecho con Magalí, tres días Magalí y un día en gimnasio, pues con las máquinas tradicionales que ya conocéis. Los entrenos de Magalí os los voy a enseñar también en un vídeo, porque merece mucho la pena que lo veáis. También desde aquí, un saludo a Magalí, que Magalí es una crack. Ya os lo he dicho varias veces, en varias ocasiones, os lo voy a enseñar el día del vídeo. Sin ella no tendría esta bicicleta, porque es ella que me la deja. También quiero dar las gracias a todo el mundo que me ayuda, porque sin todos mis amigos y la gente que tengo, pues el bicul este, que sería el rodillo, también me lo han dejado. Entonces si no fuera porque muchísima gente me deja cosas, yo no podría hacer esto. Entonces primero de todo, muchísimas gracias a todos ellos. Vamos al lío que ya me estoy enrollando y luego dicen que parece que haga mitines. Víctor Tassende, que ya lo sé, que me dices que parece que haga mitines. Bueno, tú y yo creo que nos podríamos asociar. Bueno, al lío, os voy a enseñar una serie de ejercicios que yo he hecho aquí, que es primero practicar con una pierna, después practicar con la otra, practicar la carencia, diferentes niveles de resistencias. Esto sería el rodillo, que es lo que os he explicado antes, ya lo veréis. Este rodillo tiene una serie de resistencias que vas controlando por las marchas, pero aparte va conectado a un ordenador que está allí, que también de alguna manera le puedes programar. Es muy chulo, ahora porque era un entreno así, muy individual, pero lo que también puedes hacer con este tipo de rodillo es conectarte en red con otros corredores que están entrenando y hacer el mismo circuito. Cuando lo controle más, os lo enseño un día, porque hoy es mi primer día y apenas lo domino. Os dejo con estas imágenes del entreno de hoy y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Y acordaros, a disfrutar, que son dos días. Los detalles del entrenamiento 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 del entren Amigo en paz. Amigo en paz. Amigo en paz. Amigo en paz. Espero que os guste y que podáis sacar algo de todo esto. Y si no, pues no pasa nada. Luego, cuando os canséis dentro de un tiempo, un follow y acacarla. Que no pasa res de res. Venga, un beso.